El cadáver putrefacto de una persona fue localizado a un costado de la carretera libre que conduce a la ciudad de Uruapan, en el territorio del municipio de Siracuaretiro, Michoacán. El hallazgo lo hicieron pobladores en el tramo carretero Uruapan-Sirimícuaro, a unos 5 kilómetros de esta última localidad. Estaba el cuerpo amarrado de pies y manos y en estado de descomposición. La policía al llegar confirmó la denuncia, por lo cual aseguró un perímetro donde fue el hallazgo. Médicos y peritos forenses de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen, dependiente de la Fiscalía de Michoacán, iniciaron las investigaciones correspondientes y además enviaron el cuerpo sin vida a la morgue local. Oscar Pantoja II, Grupo CB.